Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, la cantante barranquillera Shakira se fue con sus hijos y su hermano Tonino este pasado fin de semana en Nueva York a presentarse en el show de Jimmy Fallon junto con el productor y DJ argentino Bizarra. En dicha presentación la cantante cantó a todo pulmón su famosa sección número 53, la cual ha sido un éxito total y ha ayudado a muchas mujeres a identificarse con su situación porque gracias a la canción saben que después de una infidelidad hay un después y que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Shakira desde que anunció su separación con Gerald Pique ha canalizado y exteriorizado lo que le ha tocado vivir con el catalán por medio de sus canciones Te Felicito, Monotonía, sección número 53 y la más reciente con su compatriota Karol G de QG. La nacida en Barranquilla después de su presentación se paseó por varios restaurantes exclusivos en la Gran Manzana y adivinen con quién fue vista con el rapero Residente. El puertorriqueño que se ha caracterizado por ser uno de los mejores compositores en la industria de la música posee un gran talento que le permite rimar, escribir e interpretar con una facilidad impresionantes versos. Las redes han estallado ya que los seguidores de la cantante Barranquillera comentan que se acerca una nueva colaboración entre Shakira y René Pérez, mejor llamado Residente. Recordemos que la última vez que los dos cantaron juntos fue en el año 2011 cuando la colombiana lanzó su disco Sale el Sol en donde incluyó un dueto en su tema acordita en ese entonces Residente con Calle 13. Este álbum de Shakira trajo consigo un tour, por lo que el 14 de octubre del año 2011 la Barranquillera se presentó en Puerto Rico. El músico le acompañó al escenario para juntos interpretar el sencillo, sin saber que el músico le tendría una sorpresa a la artista, pues comenzó a sonar la canción y los versos comenzaron a fluir. Más tarde René decide despojarse de su camiseta para así entrar en más comodidad. Shakira sin saber que en la espalda de su colega estarían escritas unas letras en particular que iban dirigidas hacia ella, pues se podían leer las palabras, hoy soy tu Piqué. Ya que el intérprete de Si te vas confirmó su relación con Gerald Piqué en el año 2011, René quiso hacerle una sorpresa que desató la emoción entre los fans que acudieron al lugar para escuchar al artista cantar sus éxitos en vivo. Al verlo, la colombiana no pudo evitar reír debido a que no se lo esperaba. Parece ser que Residente siempre ha gustado de la colombiana y no es un secreto para nadie. Sus seguidores opinan que se avecina una nueva colaboración, que si se da, sería una bomba mundial. Se imaginan Residente humillando a Piqué con una nueva canción, sería fenomenal. Pero Residente en una ocasión comentó que Shakira era una buena persona y había química, pero no creo que vuelva a colaborar con ella. Sentenció el rapero. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber sus comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!